Bueno, muy buenos días para todos los asistentes que tenemos en el día de hoy aquí, a las personas que nos siguen a través de la transmisión por el sitio de Proyecto 50, muchas gracias por su asistencia a una sesión más de nuestro ciclo de creatividad orientada por el profesor Juan Diego Ramos. En el día de hoy tendremos la oportunidad de conocer el proyecto Design Experience New York, en el que conoceremos la experiencia de aprendizaje colectiva en la ciudad de Nueva York del profesor Juan Diego Ramos en compañía de 25 estudiantes, explorando los espacios de aprendizaje que ofrece esta ciudad. Como les mencionaba, la sesión estará orientada por el profesor Juan Diego Ramos, quien hace parte del Departamento de Ingeniería de Diseño de la Universidad de AFIT y quien desde el programa orienta el tema de creatividad, pero no solo estará orientada por él, sino que viene en compañía del profesor Juan Alejandro y de algunos estudiantes con quienes nos compartirán parte de esta experiencia. Para tener en cuenta, esta sesión la estamos grabando y transmitiendo, por lo cual agradecemos que cualquier intervención que vayan a realizar, esperen a tener el micrófono en sus manos para que las personas que están siguiendo la transmisión escuchen y para que la grabación quede con el audio pertinente. De nuevo, muchas gracias a todos por su asistencia y los dejo con los profes Juan y Juan. Gracias y bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los que están acá o a los que nos estén viendo por internet. Sí, lo que queremos compartirles hoy es esta experiencia tan importante porque fue la posibilidad como de que, esa frase de que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Si en la Universidad de Afit no pueden venir y no podemos traer todos esos personajes, todas esas experiencias, todas esas circunstancias que el mundo ofrece, entonces la única manera real es ir hacia ellas. Es un poco sacar el aprendizaje del aula. Esa es, en el fondo, las conversaciones que hemos tenido Juan Alejandro y yo desde el año pasado era orientarnos a que los estudiantes no se limitaran a estar en un salón escuchando el discurso del profesor o simplemente desarrollando en estos 50 metros cuadrados las discusiones y poniendo en escena a través solamente de internet o a través de los libros, las presentaciones, cualquier tipo de cosas y trabajáramos puramente información. Lo que estábamos buscando realmente aquí era que pudiéramos hacer un prototipo, un primer ejercicio y se planteó con la ciudad de Nueva York, que es a nuestro juicio cuando hacíamos, Juan y yo como esa primera evaluación estábamos buscando cuál era el lugar más significativo desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de arte y desde el punto de vista de arquitectura. O sea, como quien dice, el paquete completo orientado a que pudiéramos tener enlaces con empresas de diseño, con empresas de diseño porque este proyecto digamos que en principio se habló de que fuera para diseñadores, para ingenieros de diseño o profesionales interesados en temas afines. Entonces, en la ciudad de Nueva York ya teníamos contactos con unas empresas, teníamos unas instituciones educativas que marcan unos hitos desde el punto de vista de diseño de productos. lo emblemático que es la ciudad de Nueva York, la riqueza, la riqueza casi en todos los sentidos, la multiculturalidad, el gran comercio por ser un puerto tan importante desde hace tantos años. Entonces queríamos como llevarnos a un grupo de estudiantes, ofrecerles esa oportunidad de vivir intensamente como en el cuerpo, esa vida, eso que ofrecen los almacenes, lo que ofrece el caminar por esa ciudad, el sentir esos monumentos arquitectónicos, ese legado digamos de magnificencia que tiene la arquitectura, poder hacer contacto de primera mano con expertos en diseño, colombianos que tienen empresas allá de diseño, empresas de mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional, visitar los museos, conocer lo más cerca posible, posiblemente el museo más grande que hay en toda América, que es el Museo Metropolitano de Nueva York, conocer el MoMA, el Museo de Arte Moderno, caminar por todos esos lugares simbólicos, icónicos, meternos en el alma ese lugar. Entonces yo creo que este ejercicio fue muy importante, el equipo de personas extraordinario, extraordinario creo que fue eso, la calidad humana de todos los participantes fue determinante para el éxito de toda esta experiencia y creo que sería como que en el transcurso de toda esta conversación participáramos todos, aquí hay estudiantes, cuatro estudiantes que estuvieron con nosotros del grupo de 22, coordinábamos todos Juan Alejandro y yo y ya, y básicamente es como la filosofía de seguir explorando en otras ciudades, visitar otros lugares y desarrollar otros proyectos similares que llamamos digamos design experience, pero que no solamente está enfocado a diseñadores sino que cualquier persona de cualquier área profesional le va a dar una experiencia de vida completa, 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 porque lo va a situar en reflexiones y en una pausa que le permite ver cosas de ese lugar y de esas ciudades y de esos proyectos y tener diálogos y acercarse a un trabajo en equipo, porque finalmente un trabajo en equipo no fue un trabajo en que Juan y yo hubiéramos hecho todo el proceso, los estudiantes participaron muy activamente en las sesiones previas al viaje, nos reuníamos, hablábamos, enviábamos información, retroalimentábamos muchas cosas y creo que ya lo van a escuchar de ellos, los comentarios acerca de lo que ellos pensaron, lo que ellos sintieron, lo que ellos vivieron, lo que disfrutaron, lo que les llamó la atención y creo que eso es lo más importante porque en 10 días que estuvimos hay experiencias tan profundas que uno diría pueden ser más significativas esos pocos días que muchas semanas en un aula repitiendo una información y asimilando un monólogo que muchas veces tienen los profesores, entonces tenemos que ayudar como a reconstruir y a reconfigurar un mundo que está cambiando con las tecnologías, está cambiando con muchas cosas y esta experiencia creo que es parte de eso. Muchísimas gracias, vamos a empezar entonces las preguntas, las conversaciones y las cosas. Al micrófono. Usted ni el micrófono, ahí. Yo les voy a, buenos días, les voy a explicar más o menos cómo fue el desarrollo de todo lo de New York Design Experience como proyecto internacional. Entonces nosotros pues básicamente el SEC fue como el canal de comunicación para el cual los estudiantes se proyectaron y en el cual nosotros colocamos digamos la disposición de saber a qué nos íbamos a enfrentar. Entonces nosotros teníamos pues variados grupos de estudiantes, básicamente los que están en la foto fueron los 24, 23 estudiantes que se matricularon, entre egresados había de quinto semestre en adelante, quinto, sexto, séptimo, teníamos alrededor de tres egresados, teníamos alguien de diseño industrial, de bolivariana y básicamente pues el resto de estudiantes pues era del plan de ingeniería de diseño. Este fue nuestro cronograma de actividades, nosotros básicamente era muy importante para todo el grupo que estábamos en Nueva York ubicar dónde estaba el hotel. Entonces el hotel nos dio una digamos una exploración total a la iniciativa de que estaba muy bien ubicado, estábamos a casi dos cuadras del central, de la estación central, nosotros salíamos del lobby del hotel y encontrábamos de frente al Chrysler y básicamente toda esta avenida, o sea la 42 que está aquí, que es esta que está aquí, nos comunica a todo lo que es el horizonte de Manhattan. Entonces muy bien ubicados, un muy buen lobby del hotel, nos dio una muy buena logística y pues básicamente teníamos que saber que todos los estudiantes tenían que conocer el mapa de Nueva York, porque íbamos a estar con ellos, muchos de ellos no conocían Nueva York, encontrarnos que de pronto alguien se perdiera, tenía que estar muy bien ubicado en dónde encontrarse, ¿cierto? Aquí está toda la lista de estudiantes, digamos que esto está por habitaciones, habitación número uno, la número dos, número tres, número cuatro, número cinco, ¿cierto? Hicimos en total siete habitaciones, seis con los estudiantes y básicamente que todos tuvieran anotado la dirección del hotel, porque a cualquier digamos disposición de que se perdieran o, porque en Manhattan es una ciudad muy grande con muchas personas, entonces podríamos tener alguien que se nos perdiera. Entonces, desde el principio siempre la ubicación, para nosotros era muy importante ubicarnos y ubicarnos de principio a fin con todo lo que significaba Manhattan. Entonces, seguimos con los mapas, teníamos muy bien hacia dónde era el norte, hacia dónde era el sur, ¿cierto? Y todas las ubicaciones. Nosotros teníamos un cronograma de actividades, sabíamos que salíamos el jueves, salimos a la medianoche, llegamos a Nueva York el viernes en la madrugada, hicimos inmigración y directamente ya estábamos ubicados en el hotel, tipo 10, 11 de la mañana en Manhattan. Había unas condiciones, unas reglas generales, ¿cierto? En principio nosotros sabíamos que representamos a Colombia, representamos a Eafit, había unas reglas en el grupo de trabajo, la primera regla era comprar una tarjetica del MetroCard, ¿cierto? La otra era tener básicamente las entradas a diferentes sitios y pues así lo, así dijimos pues que tenía que operar todo. Entonces, esta es la tarjetica, MetroCard, nos dio una ventaja impresionante, o sea, por simplemente 30 dólares en toda la semana podíamos ir de un lugar A, un lugar B, un lugar B, sin ningún problema. Y lo otro, pues los desayunos, sabíamos que el hotel tenía una logística compleja con los desayunos por los costos, entonces se ubicó en principio donde había un Starbucks, donde había un Dunkin' Donuts, al final no terminamos ni desayunando ni aquí ni acá, sino en otro que estaba aquí al lado del hotel, ya cuando uno llega allá se da cuenta realmente de las condiciones. Sabíamos que había una hora de almuerzo que teníamos que disponer en el lugar donde estuviéramos, sabíamos que en la noche teníamos que estar muy, muy cuidadosos de los grupos, porque en la noche uno liberaba al grupo y podían irse, algunos se perdieron en… y acá hay uno de ellos en lo que es Times Square, ¿cierto? Y lo principal era todo lo que significaba Manhattan. Entonces, nosotros desde la programación sabíamos más o menos cómo estaba el clima, a qué nos enfrentábamos en el clima y podían haber cambios logísticos con respecto a qué día era mejor visitar cierta dependencia, ¿cierto? Volvimos con los mapas, los mapas eran muy importantes, las ubicaciones, muy importante el cronograma día a día, todos ellos tenían toda esta información, allá me di cuenta que muchos de ellos no la tenían, pero básicamente a todos se les mandó esta información, esto era lo que teníamos nosotros programado el día viernes, que fue el día que llegamos, pues teníamos programado la visita cerca al hotel, ¿cierto? Y cerca al hotel estaba las Naciones Unidas, cerca al hotel estaba la Gran Estación y la idea era reconocer todo el espacio donde íbamos a estar, porque sabíamos que podíamos tener en algún momento que ellos fueran a comprar algo, entonces había que ubicar bien dónde estaban los diferentes sitios para poder mercar algo, poder tener algo en la habitación del hotel. Aquí ya teníamos el plan, ¿cierto? Entonces la primera estrategia era estar en el Central Park, o sea el Central Park nos iba a dar todo, nos iba a abrir todo el abanico, integrar todo el grupo, de tener la posibilidad de estar todos compartiendo, entonces mi amigo Google es muy bueno, digamos identificando a qué hora sale uno, a qué horas quiere llegar al punto de llegada, me indican las rutas, entonces obviamente pues aquí todos teníamos la tarjetita del Metro Car, entonces caminamos a una calle específica, de ahí cogimos un autobús, Madison y demás, y nos fuimos derecho, 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 hasta llegar a una calle cerca del Metropolitano, entonces esta logística y nosotros teníamos adicional qué sucedía, a qué hora debíamos estar en ciertos lugares y cuáles eran nuestros puntos de encuentro, lo más importante era definir esos puntos de encuentro, entonces nosotros teníamos acá un punto de encuentro a las 4 pm y otro punto de encuentro a las 7 pm, entonces todo el grupo sabía que a las 4 nos teníamos que encontrar aquí, o a las 7 aquí, a las 7 en punto ya estando en este lugar, el grupo se podía disolver y ya cada uno disponía del horario, y así sucesivamente pues teníamos lugares donde participar, lugares donde encontrarnos o donde determinar ciertos puntos, aquí el domingo sabíamos que teníamos que estar a las 9 de la noche en Times Square, acá hay otros días, lo que íbamos a hacer, nosotros teníamos previsto el día lunes ir a todo Berrock, que es obviamente donde uno va al último piso del Rockefeller y uno puede ver Manhattan de izquierda a derecha o 360 grados, entonces teníamos todas las actividades día a día, las actividades más importantes desde el punto de vista ya de lo digamos del viaje también, uno de ellos era los workshops, había unos workshops destinados con una agencia de diseño Curve ID, allá hay varios colombianos, entre ellos está un diseñador muy famoso que es Alberto Mantilla, Alberto Mantilla diseñó los aleritos que se abrazan, no sé si algunos los conocen, y la idea era estar con ellos compartiendo de 9 de la mañana a 12, desde 9 a 12, y tenemos que estar muy puntuales, ¿cierto? para poder compartir todo el escenario de lo que nos iban a exponer en Curve ID. En Curve ID también hay un egresado de nosotros, de ingeniería de diseño, Nicolás, Nicolás nos apoyó también con toda la logística interna dentro de Curve ID, entonces el día martes pues se dispuso para que así fuera. La logística del martes estaba dada que en medio día terminábamos y de ahí nos íbamos a recorrer algo llamado el hotline completo, el día martes se bloqueó un poquito la logística, ahorita vamos a hablar de eso, y pues la idea era estar en Chelsea, el mercado de Chelsea que es muy bonito, ahorita nos mostramos fotos, estar en Soho, compartir las tiendas de diseño de Soho, el día aquí están las tiendas, y la idea era estar 8pm en este lugar, igual la idea era estar en todas estas tiendas, ¿cierto? porque el diseño es parte de lo que significa, o el diseño era la idea de estar en Manhattan también, no solamente disfrutar de la ciudad sino también ver qué alternativas de diseño en las tiendas. Nosotros teníamos este lugar, aquí lo voy a pasar rápido, nosotros dentro de las actividades ya el día miércoles logramos contactar a una universidad, Pratt, y Pratt nos recibió el día miércoles, tuvimos la oportunidad de que nos hicieran todo un recorrido y la logística determinaba que ese día compartíamos con Pratt, donde hay diseño industrial, y ya luego por la tarde pues nos íbamos a downtown Manhattan para estar en ciertas actividades, y siempre pues toda esta logística, los estudiantes estaban en conocimiento de ella, el día miércoles pues conocer el Frank Gehry, el puente de Brooklyn, el famoso toro de Wall Street, ¿cierto? Y pues de ahí nos íbamos yendo, día viernes, día jueves, nosotros teníamos actividad otra vez en Curve ID ya por la tarde, porque el objetivo en Curve ID en la tarde era finalizar con todo el equipo de trabajo de Curve ID, poder hablar con ellos, conversar, y eso lo hicimos. Aquí el día viernes era un día shopping, ¿cierto? No se podía perder el shopping dentro de Manhattan o Estados Unidos, entonces se hizo un viaje cerca de unos outlets a Manhattan, se alquilaron las bucetas y nos dirigimos a esos outlets, y ya el día sábado era el día libre, el día sábado era determinar, listo, si me quedó faltando ir a Wall Street, voy a Wall Street, si me quedó faltando ir a, no sé, Central Park, voy al Central Park, pero ya el día sábado no tenía ninguna logística, simplemente era algo independiente, y ya el día domingo de regreso a Colombia, ¿cierto? Esto ya es las iniciativas de Curve ID, lo que hace Curve ID, ellos básicamente es una agencia de diseño que tiene como énfasis o empresas principales de trabajo, John Deere, Nike, Colgate, esos son los brazalenitos que se abrazan, ellos estaban con un software CAD, tienen mucha, digamos, disposición frente al diseño y lo que significa el diseñar. Estas son las tiendas de diseño, ya un resumen, teníamos pensado ir al Cooper, pero el Cooper estaba cerrado, mejor dicho, por remodelación, el MoMA, participamos del MoMA, Pratt Institute, y aquí ya empieza el recorrido de fotos que vamos a mostrar y del conversatorio. Esta fue la primera foto que se tomó o que tomamos directamente en el autobús camino al hotel, ¿cierto? Esta la tomó José Roca y vamos a compartir con ustedes toda la experiencia. Muy buenos días, mi nombre es David Montoya. Obviamente esta experiencia me cambió la vida y uno se va dando cuenta mucho más que si se la cambió tiempo después, cuando empieza a entender todo lo que ellos les están intentando explicar, que no es inmediatamente. O sea, ¿y qué podemos ver? ¿Es el Empire? El trailer. Pues imagínense que nosotros salíamos del hotel y lo primero que veíamos hacia la izquierda era ese edificio. Y el primer día que llegamos en la mañana, eso fue una cosa absolutamente increíble, será el lobby del hotel. Nuestra pared de mármol. De todas estas fotos hay algo que yo creo que cada una tiene en común y que es como tal vez lo más importante de todo Nueva York para mí y es que detrás de cada esquina, detrás de cada árbol, detrás de cada persona que iba caminando por la calle, el estilo con el que caminaban los perros porque no caminan igual, detrás de cada alcantarilla que botaba humo, de cada cosa que olía rico, de cada cosa que olía maluco, siempre habían como historias y cosas chiquitas y detallitos y algo que siempre te dejaba más con lo que habías llegado. Si uno se ponía verdaderamente como a extraerle el gusto, como la esencia a muchas de las cosas que había y simple y sencillamente crecía como persona, pues porque esa ciudad te hace crecer y verdaderamente fue muy bacano, pues las niñas. Bueno, pues hay dos puntos que a mí me gustaría resaltar, el primero es que a pesar de que teníamos un cronograma, pues fue un proyecto muy libre, depende de los climas, de cómo iba avanzando el día y no era para ti digamos la obligación estar en un sitio en específico, sino que si no querías estar en el Central Park, sino en el MoMA, pues fácilmente te podías ir y como Juan Alejandro lo mencionó ahorita, los puntos de encuentro fueron muy claves, entonces eso me gustó mucho, que era una experiencia libre, tú podías hacer y ver lo que tú quisieras. Y por otro lado, pues me gustó mucho que no fue el diseño, pues nada más con los productos, sino como ahorita también lo estaban diciendo, era también diseño de modas, arquitectura, de todo un poco, entonces eso me pareció muy bacano porque es que vimos el diseño desde todos los puntos de vista, no nada más el de producto que se supone que es nuestra carrera, entonces eso me pareció demasiado interesante. Pues yo pienso que lo principal que uno se da cuenta en Nueva York es que uno sí conoce Nueva York, pero son como todas las fantasías que uno le ha generado el cine, le ha generado la televisión, y uno sí conoce mucho Nueva York, pero ya uno estar allá viviéndolo, pues ver todo eso que uno vio en tal película o que uno se imaginó como era vivirlo, o sea la experiencia es increíble, uno se siente como en una película, uno se siente soñando y pues ya del programa como tal, la parte de los workshops me parece súper, súper interesante pues porque si uno ya ahí valida, ahí es donde uno valida todo lo que está aprendiendo, o sea uno se da cuenta de como, ah esta gente sí usa lo que me enseñaron en tal materia, pues como, o sea esto sí me sirve, o sea de verdad, eso sí lo usan en la industria, no es simplemente algo que me enseñaron, sino que uno ya ve que lo están aplicando, que la sirve para diseñar, que productos nacen a partir de ciertas técnicas, que uno había visto en materias, pero que uno nunca las, pues uno las usa en la materia y ya, pero uno se da cuenta de que sí, de que eso sí sirve, y sí lo usan, y que sí se conectan, o sea uno conecta todo eso y uno como que crece, y como que eso le da a uno seguridad sobre lo que está estudiando y sobre lo que está haciendo, pues porque en realidad Ingeniería de Seño es una carrera muy nueva, pues, entonces uno como que eso le da seguridad, lo que me gustó a mí fue la visita a Smart Design, porque es que ellos nos contaban que ellos habían empezado con una empresa de diseño de productos, pues y de hecho todavía lo son, pero que en este momento están enfocándose en una cosa que ellos llaman el diseño de experiencias, que fue algo que me pareció súper bacano, que ellos no solo diseñan los productos, sino que diseñan toda la experiencia alrededor de cada producto, pues cómo se abre el empaque, qué es lo primero que uno ve, o lo primero que uno huele o siente, eso me pareció, pues, me pareció lo mejor de todo, o sea el diseño de experiencias es algo nuevo, algo bacanísimo. Yo quisiera que si pudieras tú y el grupo ampliarlos un poco lo que significa ese, el tema de diseño de experiencia, no solamente del diseño del producto, sino del diseño de la experiencia, es decir, si no solamente tú y los compañeros que hicieron parte, inclusive los profesores, podrían ampliarnos un poco eso de lo que significa el diseño de experiencias para un usuario. Digamos lo que vimos allá, pues lo que vimos allá fue que ellos nos dan el ejemplo con una barra nutritiva, una barra de granolas nutritivas, es decir, es algo muy trivial, es un producto muy sencillo, muy simple, pero ellos escogían la ubicación de los granos, cómo se iban a ver en el producto, o sea, el sonido del papel cuando uno lo abría, o sea, el diseño del papel para que uno viera exactamente qué tenía el producto, los colores, al abrirlo qué olores iban a salir de la barra de experiencias, ellos diseñaban todo eso, ellos tienen todo eso planeado para que al uno comerse esa simple barra de cereal sea una experiencia diferente a cualquier otra barra de cereal, que la persona que nos presentó precisamente ese módulo de todo ese diseño de experiencias, pues era un man muy joven, tendría, ¿qué? Tendría 30 años, 25 años, no estaba muy joven, sí, total. Y el man era absolutamente profundo con lo que hacía porque tenía una pasión, quedaba como una sonrisa interna escucharlo de lo que estaba hablando y que tenía tan claro lo que decía y en un momento llegó y nos dijo, es que lo que ustedes tienen que hacer, por lo menos hablando de comida, pues eso se puede extender a muchas otras cosas, es diseñar la experiencia a través de la comida para que sea tan deliciosa como la comida misma. Y eso, pues yo me acuerdo que cuando él dijo eso yo quedé, porque claro, eso se puede ampliar a muchas cosas de la vida, es como ampliar la experiencia de ver una bicicleta, de poderla tocar, de poderla sentir con el mismo hecho de montarla, es como extender eso a otras cosas de la vida para que la vida sea más interesante, para que la vida esté más llena de cosas y tenga más riqueza, para que esa experiencia se pueda llevar mucho más allá y más adelante. Y otra cosa que nos dio muy bonita fue que un diseñador tiene que intentar probar las cosas con los ojos. Y me pareció demasiado profundo y demasiado, como que tocaba el alma escuchar a una persona de esas tan joven y tan lejos en la vida diciendo cosas tan interesantes. Mi nombre es Juan Camilo Loaiza, creo que de los únicos que aquí estamos, yo soy el único egresado que en este momento se encuentra. Y les voy a contar un poquito pues como la experiencia desde el punto de vista de ya un egresado y de pronto implementando la pregunta, complementando la pregunta que ella nos hacía sobre la experiencia del diseño de emociones. Mi experiencia la puedo partir como en tres puntos como a lo largo de la carrera. La experiencia de diseño en Nueva York es muy importante, si se puede ver como desde esos tres puntos. Algunas de nuestras compañeras que fueron con nosotros están en los semestres más bajitos, entonces cuando uno empieza la ingeniería de diseño de producto, poder visitar un país como Estados Unidos, es la Universidad de Nueva York, hace que percibas el diseño en ese ámbito, pues en ese primer momento de la carrera, desde un punto de vista muy diferente cuando ya sales como ingeniero de diseño de producto. Entonces es una experiencia que enriquece en esos tres puntos a lo largo de la carrera. Entonces yo creería que cuando una persona es joven y apenas se está enfrentando como al mundo del diseño, tener la oportunidad de ir a Nueva York y ver todo lo que es como esa multicultura y todos los puntos de diseño diferentes, porque se reúne tanto de moda como diseño industrial, como arquitectónico, es como un sueño, que no es tan realidad, porque uno apenas está empezando como a comprender el mundo. Entonces eso le da un punto de vista muy importante y como más ganas o enfocarse específicamente en el diseño. Ya como digamos en el intermedio, cuando uno está como en quinto semestre, poder de pronto ir a Nueva York, ya como que te perfila un poco más, te perfila como en el sentido de si es lo mío, si es la parte de diseño o es la parte de ingeniería, o me quedo en el complemento que es la mitad, poder interactuar con Curve ID, con Smart Design o con Oxxo, ya te da como una, como que te ubica un poco más en la tierra y te dice, listo, yo estoy en quinto semestre, he hecho cinco semestres y cinco proyectos, he visto estas materias de diseño, que es como en lo que se parte la mitad del semestre, ¿esto se aplica para qué? para que yo voy a salir en un futuro cuando sea ingeniero, voy a especializar en mercadeo, en ingeniería, en diseño de productos, voy a ver diferentes enfoques, entonces es muy interesante cuando uno está pronto en ese semestre, tener esa oportunidad, y ya cuando uno es egresado, es como la culminación de toda la carrera, uno dice, lo que yo estudié sí vale la pena, y más estudiarlo en Colombia, en Medellín, donde digamos uno cree que tenemos un atraso, en muchos sentidos, ver por fuera y más en esas empresas que son de alto prestigio, y que tienen mucha carga de diseño, uno se da cuenta que lo que nosotros estamos haciendo acá en Colombia, va por muy buen camino, y como ingenieros de diseño de productos, tenemos todo el potencial para trabajar acá y explotarlo, como para salir afuera a dar lo mejor de nosotros, porque estamos de tú a tú con los ingenieros, con las personas del exterior. Entonces eso es como digamos el resumen en lo que yo obtengo como idea pues de la experiencia. Y complementando lo que tú estabas preguntando, y como retomando lo que dijo el compañero, en Smart Design era muy interesante como digamos ese punto del diseño para las emociones, que era una de las cosas que ellos allá profundizan mucho y estaban como desarrollando, pero que uno lo puede retomar mucho para el ámbito colombiano. Uno dice, allá no son tan diferentes como acá, allá tienen digamos un agregado que tienen que venderles a mucho tipo de personas, porque es muy multicultural, pero la misma forma como se venden los productos, las mismas emociones que se generan a usted ver, un envase, o comida, o helado, o ese tipo de productos, eso hay que generarlo en el ámbito colombiano, porque de esa forma es que estás llegando, como digamos un punto agregado en la parte de mercadeo, al consumidor. Entonces eso, crear como ese entorno alrededor de un producto, desarrollarle esas emociones, tanto visual, olfativa, sensitiva, es muy muy interesante. Entonces como complementando de pronto eso. Muchas gracias Juan. A ver, toquemos otros, otros aspectos digamos que me parece importante mencionar. Estuvimos en Prat, Prat es una institución educativa que nace, en el año de 1887, o sea estamos hablando de más de 120, 130 años de experiencia, y fue una institución fundada especialmente para darle formación a la mujer, que me parece solamente vanguardista, que hace 130 años estuvieran naciendo una institución para capacitar a la mujer en muchos ámbitos. Ese edificio que estábamos viendo ahora, que mencionaba David, el que diseñó William Van Allen, que es el edificio Kreidler, es un edificio muy emblemático del Art Deco neoyorquino, y el tipo William Van Allen es egresado del Instituto Prat. El Instituto Prat es una institución que ha hecho un legado gigantesco, dona Karan, muchos egresados importantes han sido transformadores de la sociedad norteamericana y del mundo. entonces muy interesantes porque ellos tienen unos modelos pedagógicos que inclusive porque nosotros en Proyecto 1, en el primer semestre de la carrera, estamos haciendo, estamos replanteando, digamos, una metodología de aprendizaje más centrada en el estudiante que en el producto, ¿cierto? no nos interesa tanto como que el objeto sea absolutamente fenomenal, sino que el estudiante pase por un proceso de aprendizaje y de conceptualización y de relación con los fundamentos teóricos de cómo diseñar, por qué diseñar, cómo controlar la forma de las cosas, por qué entender la función de los artefactos, etcétera. Y allá en Prat estaban desarrollando una metodología muy afín, distinta, con otro enfoque, pero con elementos conceptuales muy parecidos. Entonces, es muy bonito esa, digamos, ir hasta Nueva York para validar de que lo que nosotros estamos haciendo, como decía Juan Camilo, lo estamos haciendo bien y no tenemos, no tenemos que ser imitadores, no tenemos que imitar lo que está pasando en Nueva York, pero sí tenemos que entender ellos cómo están haciendo experiencias exitosas y nosotros poder coger esa experiencia exitosa, entender cuál es como la regla de juego y nosotros con nuestras, en nuestros conocimientos, con nuestras metodologías, con nuestros recursos, desarrollar lo mismo y ser exitosos para nosotros mismos y originales. ¿Cierto? Hubo otros detalles, por ejemplo, muy importantes que fue cuando estuvimos en la conferencia de CurvaID, había un profesor de una universidad que se llama Drexel de Filadelfia, Drexel, sí, y él con unos estudiantes estaban mostrando cómo se enfrentaban a la resolución de problemas, qué tipo de proyectos hacían y les mostraban a los estudiantes cuál era como el marco filosófico, porque él empezó contando con el marco filosófico de cómo era que pensaban y cómo desarrollaban su modelo académico y los estudiantes contaban su proceso con algunos tipos de soluciones de cosas. Bueno, esa imagen no podría pasar desapercibida porque es que yo molestaba mucho a los estudiantes diciéndoles al frente del Flatiron hay un farol que fue farol original de Thomas Alva Edison cuando a finales del siglo XIX iluminaron Wall Street entonces solamente hay dos hay dos faroles originales los otros son copias ese estaba por la zona de Soho ahí el del lado izquierdo es el original de Edison ese ese de la izquierda el de la derecha es una copia sí entonces para mí era muy emblemático porque uno dice es que fue el señor que inventó este concepto y uno decir todavía está esa pieza funcionando yo obviamente soy un fetichista profesional entonces yo pues todas esas cosas las admiro las toco las al Empire State uno se le recuesta y lo toca y uno dice y uno mira hacia arriba bueno todo ese montón de cosas que la ciudad tiene entonces me parece muy valioso como que es un viaje en el que como decía David creo que no voy a repetir esas palabras porque no lo puedo haber dicho mejor pero cada paso que uno daba en Nueva York era una experiencia única uno caminaba volteábamos veíamos una vitrina como decía Laura una vitrina con un diseño con una decoración con unas tendencias de ropa con bolsos con con iluminación lo que uno mirara uno quedaba como que rico puede ser quedara en la vitrina más tiempo sacarle más provecho porque es un viaje rápido es un viaje que no no te puedes quedar en todos los lugares la visita por ejemplo al MoMA o al Met eran veamos un cuadro veamos el otro y entonces en el MoMA veíamos las damiseras de Avignon de Picasso entonces ya nos quedábamos un rato mirábamos y había otro cuadro de Edward Hopper y entonces mirábamos el otro cuadro nos íbamos a ver pues Jackson Pollock por allí siempre había uno daba muy poquitos pasos como dijo Miguel y uno reconoce inmediatamente la riqueza metro a metro de una ciudad que tiene no sé 400 años de una biografía intensísima arquitectos los mejores arquitectos del mundo uno veíamos el edificio de Miss Van Der Rohe el edificio de Frank Gehry que está ahí pues por la zona del puente de Brooklyn con esa arquitectura provocativa la teoría pues del deconstructivismo que maneja Frank Gehry que es el del Guggenheim de Bilbao entonces hay un montón de lo que queríamos hacer nosotros con el viaje era darle la información a los estudiantes para que no llegáramos ingenuos a la ciudad sino que llegáramos suficientemente alfabetizados para que pudiéramos apreciar todas las cosas que ofrecía la ciudad todos los detalles toda la riqueza multicultural como decía Juan Camilo ahora es verlo todo es ver el mundo en un solo espacio que es un espacio pequeño porque es que Manhattan tiene 21 kilómetros de largo por 3.7 de ancho o sea es un pedacito del Valle de Aburrá como decir de Bello a Envigado y de San Diego hacia la 76 es un lugar pequeño y lo bello de ese lugar es que es caminable o sea es un lugar que uno puede recorrer lo puede vivir nos tocó una experiencia muy hermosa que yo creo que no hemos hablado de eso llegamos con un frío muy bacano frío frío ya ellos enseguida le van a decir y cuando terminamos a esa semana ya había un clima de primavera excepcional entonces oigamos historias alrededor de eso el frío cuando llegamos el primer día pues yo sinceramente nunca había estado en una temperatura que fuera que pareciera ser caliente como a la vista que uno no viera como el frío propiamente y quisiera de verdad tantísimo frío entonces el primer día que llegamos a el hotel teníamos que dejar las maletas en un cuarto porque no nos habían dado las habitaciones que habíamos llegado muy temprano y fuimos a caminar a ver el edificio de las Naciones Unidas que quedaba cerca del hotel y a recorrer la primera avenida y bueno mi reacción personal fue decir no pues me voy a poner un buzo creo no me acuerdo si cogí una bufanda y ya voy a salir así porque pues bien las calles hacen una cosa rara y es que aumentan como la velocidad del viento porque pues como todos los edificios hacen como un túnel entonces cuando uno va caminando por el lado de un edificio nota el viento pero cuando pasas a la calle que es la cruz pues como la intersección te congelas y yo sinceramente nunca había vivido el frío como de una forma tan de frente pues tan tan cruel y éramos todos así como un rebañito de ovejas no nos separábamos ni que era para pasar la calle porque nos estábamos congelando no y desde ese día había que andar con dos buzos bufanda guantes yo por ahí habré salido en alguna foto con un gorro de esos de esquimal como de esos de Rusia esas cosas y uno igual se congelaba era impresionante pero la ciudad tenía una cosa muy bonita y es que vos entrabas a un edificio entonces era el aire acondicionado del edificio entonces te tenías que transformar y entonces te quitabas un montón de capas de ropa guarde bufanda guarde segunda chaqueta guarde guantes guarde gorro y cuando salió entonces otra vez vea ya está Miguel con el gorro entonces había que como acomodarse en la ciudad y fue muy bonito porque lo que dice Juan nosotros estuvimos justamente en una época que nos tocó por pura suerte de una transición pues de cuatro grados un día el primer día que yo salí a caminar que llegué porque me perdí llegué al Times Square estaba lloviendo y yo por ahí vi como el pronóstico meteorológico y decía como que estaban siendo cuatro grados pero que los vientos eran de cero algo así no no pues frío extremo y en los últimos días a mí pues me tocó una por lo menos una experiencia bacana y fue que estaba siendo suficiente como sol y buen clima y buen día y yo dije no pues voy a salir a trotar al Central Park o sea pasar de ese frío que uno tenía que estar como con nueve buzos a llegar a un momento en que uno diga no es que la ciudad ya me permite ir a hacer ejercicio y salir al Central Park y disfrutar de la ciudad de otra manera entonces fue muy bacano bueno yo lo del clima soy como la que más puedo decir porque cuando llegué me enfermé pues fue al otro día que llegué y de una súper enferma me tuve que quedar un día en el hotel pero pues ya después ya con toda y ya pues me puse demasiadas cosas todos salíamos como con mil capas de ropa una vez a Lauris le contamos seis camisas que tenían entonces camisa 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 pero pues o sea igual eso pues eso se quedaba de lado la ciudad es demasiado pues espectacular como para uno dejarse llevar por el clima y no pues la experiencia fue demasiado buena no la arquitectura o sea yo era espectacular pues yo me moría a mí me encanta mucho tomar fotos y yo era matada o sea para donde uno viera había un edificio súper bonito todo pues y lo que era muy bueno era el contraste entre la arquitectura que había como pues como los edificios así pues súper futuristas todo así y todo así súper antiguo entonces uno era como o sea todo era bacanísimo ah sí la catedral pues o sea todo uno quedaba como que estuviera en un sueño a mí pasó pues la típica historia de la mamá ese gorro ese gorro que ven ahí pues ese gorro no es mío entonces llega mi mamá el día antes y es este gorro que allá en Nueva York hace mucho frío y yo no mamá que va yo como voy a poner eso tan feo pues dijo llegamos a Nueva York y no me lo quité pues eso pues porque es que el frío es pues es increíble en las orejas en la cabeza en la nariz pues ese gorro pues sí me salvó como el viaje yo creo porque es que y lo típico o sea la mamá siempre le dice a uno oye es esto que va a ser frío y uno no le cree y claro el frío tan hijo de madre que está haciendo uno no se lo imagina porque es que uno nunca lo ha vivido o sea uno no se imagina que hace tanto frío uno no cree eso hasta que uno no lo vive pues yo decía no eso pues río negro entonces no eso no eso no es pues eso es una experiencia pues ya uno o sea los primeros días el primer día uno sufre mucho pues porque digamos yo ni siquiera era capaz de sacar la cámara para tomar fotos pues me daba pues porque me tocaba quitarme los guantes y yo no quería quitarme los guantes entonces no entonces no tomé ni una foto el primer día pero es una experiencia pues uno ya sabe ya sabe lo que se tiene cuando viaja a esos lugares algo que me gustó mucho que Juan Diego habla ahorita es como el proceso antes del viaje entonces lo que Moni estaba diciendo ahorita de lo contraste entre arquitectura es interesante porque pues sobre todo la mano de Juan Diego él no se explicaba de dónde venía el edificio quién era el arquitecto porque era especial y con las clases que tuvimos antes del viaje pues todo se complementaba y uno veía las cosas desde otro punto de vista digámoslo así en lo personal yo ya había viajado a Nueva York un par de veces antes de pues antes de este viaje pero yo decía no yo ya conozco esta calle para que voy a volver o ya conozco tal monumento pero cuando uno ya sabe la historia detrás de estos objetos uno ve las cosas desde otra manera entonces me pareció inolvidable eso a ver yo he tenido la oportunidad de estar en Nueva York digamos en una instancia que me invitó Curve ID y cuando yo llegué de Nueva York y compartí con Juan Diego la idea de estar con los estudiantes y sentir la experiencia porque es que cuando cuando tú estás en Nueva York y empiezas a vivir el diseño empiezas a caminar calle a calle y empiezas a ver lo que la ciudad es capaz de respirar con el diseño es impresionante o sea tú estás de un lugar a otro en un instante donde tú tienes un contexto luego cambias de contexto tú puedes entrar directamente a cualquier tipo de almacén sin ningún problema hay unas fotos donde a ver si canso llegar donde hay una imagen de un dragón de Yadro este en Yadro entonces y tranquilamente tú llegas y te encuentras que esta porcelana puede costar alrededor de 12 mil o 15 mil dólares cierto y detrás de ellas habían más porcelanas y te atienden o sea te reciben te explican todo los estudiantes mismos tuvieron la oportunidad de estar con digamos con marcas como un Ferrari estuvieron algunos de ellos estuvieron tomándose fotos con un Ferrari con un Rolls Royce con un Lamborghini o sea te dejan sentarte o sea tú puedes participar del diseño en cualquier aspecto de principio a fin nosotros respiramos diseño desde que salíamos del hotel hasta que volvíamos al hotel el mismo hotel la misma comodidad y todo lo que lo sentimos caer en esa cama profundo era como un sueño eterno o sea mejor dicho la comodidad era absoluta o sea muy bien diseñada todas las condiciones del número de hilos de las sábanas todo entonces digamos que esa experiencia de Nueva York significó mucho para todos o sea yo me encontré a cada uno de ellos a los que participamos en Nueva York y había un silencio después de que llegábamos como Dios mío que fue lo que vivimos o sea el vivir la experiencia ya el sentir la experiencia hace parte de algo que queda para la eternidad o sea nosotros compartimos infinidad de cosas o sea no solamente listo estábamos todos junticos pero igual se vivió una expectativa o sea por eso el design experience o sea la experiencia digamos del diseño de cómo se marca esa tendencia y cómo te puede cambiar el switcher porque la idea de salir o de proyectarnos hacia el diseño es abandonar estas paredes que están aquí en el aula y abandonar esas montañas el diseñar significa salir o sea al compartir la experiencia al salir si yo quiero diseñar mejores cosas o sea diseñar un mejor ambiente o una propuesta de diseño yo tengo que vivir el mundo o sea es parte del objetivo de cualquier diseñador todos diseñamos de alguna u otra manera todos somos partícipes de un diseño hoy muchos de nosotros pues o los que estamos acá pues el diseño lo compartimos de alguna manera sabemos cómo nos vamos a vestir hoy entonces estamos diseñando algo pero lo que es el lenguaje o lo que significa para un diseñador el diseñador tiene que ir más allá el diseñador tiene que explorar una iniciativa mucho más lejos o sea tiene que ser capaz de tomar cualquier iniciativa en el lugar donde esté entonces Nueva York significaba estar en la meca del diseño o sea significaba compartir infinidad de cosas no solamente lo que significaba Curve ID Smart Design Oxxo o lo que significaba la arquitectura pero era la sensación o sea el estar allá yo puedo presentar las fotos y yo sé que la emoción de todos los que estuvimos aquí en las fotos pues cada uno nos da un recuerdo ¿cierto? ¿por qué? porque ya se vivió esa experiencia y no es lo mismo mostrar esas fotos en aula que decir Dios mío estuve aquí yo estuve tomé esta foto o tomé esta foto en el Central Park esta la compartimos un día completo con Juan Camilo que está allá viviendo en el Central Park sintiendo la experiencia en el Central Park esto fue parte del Central Park también y digamos cada una de las condiciones esto fue todo de rock aquí está Juan Camilo con la novia ¿cierto? una foto esto fue cerca al Central Park Central Park ¿cierto? aquí está Laura y atrás está María Elvira esto fue una foto desde el Top of the Rock ¿cierto? todos en el Top of the Rock aquí estamos parte del grupo desde Daniela 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 Laura está Mónica está Juan Camilo esto ya es lo más emblemático en Nueva York que es el Empire State y cada cosita de Nueva York tiene un significado cada cosita cada cosa que pasó en Nueva York nos dio un indicio de que esto puede ir más lejos ¿qué queremos nosotros en ingeniería de diseño? ¿qué estamos buscando? el Design Experience no es solamente en Nueva York el Design Experience es también transformar esa iniciativa por ejemplo compartir todo esto en Medellín compartirlo no porque vivamos salgamos del país sino que también hay industrias en Medellín que se puede compartir los works la idea de pronto hacerlo desde Panamá tener otros satélites o sea no solamente que sea Nueva York y la idea es que este viaje se haga anual y tengamos una expectativa de que el próximo año estemos viajando a la misma fecha y estemos encontrando nuevas iniciativas ¿cierto? y que compartamos el diseño de otra manera no solamente en el aula sino en lo que significa el vivir esa experiencia bueno ahí me gustaría Juan que habláramos como de algo más un detalle más preciso y eso parte de lo que nosotros queríamos en este viaje era que Curva ID nos contara qué hace y cómo lo hace y es muy importante para nosotros desde el punto de vista de diseño entender que ellos arrancan conociendo muy en detalle al usuario final al cliente al mercado al que van se enfocan tienen tienen diferentes enfoques para poder tratar de entender desde un punto de vista humano que está pasando desarrollar a partir de eso una serie de conceptos y esos conceptos los empiezan a desarrollar gráficamente empiezan a dibujar muy en detalle yo creo que David es uno de los que estuvo en ese viaje con una libretica anotando muy en detalle lo que decían cosas que a él le llamaban la atención aspectos que consideraba claves lo que decían un poco ahora Juan Camilo lo mencionó es muy importante que el ingeniero de diseño ya sea de quinto semestre en adelante ya sea de egresado haya tenido un conocimiento suficiente para valorar lo que un experto está diciendo antes antes de hacerlo si no tiene ese digamos esas neuronas predispuestas a conectar información puede llegar ingenuamente a un a una empresa o a la misma ciudad o a muchos lugares entonces claro todo lo que pase puede perderse en su justa medida entonces es muy bonito porque ellos trabajan la parte gráfica desarrollan muchísimas ideas muchísimas ideas y llegan a un punto nos lo mostraron por ejemplo con el caso de la silla que hicieron con Muma con Manufacturer Muñoz hacen un montón de sketch investigan después se van a la parte de materiales después hacen unos modelos y unos prototipos y tratan de explorar en la solución de eso y es muy bonito porque es más o menos lo que hacen los estudiantes de aquí son prototipos unos más con materiales más burdos con probando por este lado probando por el otro y llega un punto en que ya terminan como toda esa fase de diseño especulativo cuando ya tienen como la la solución mucho más estructurada se la pasaban a Nicolás Ochoa y Nicolás como ingeniero de diseño ya cogía todas esas ideas porque por ejemplo allá está Darío ¿qué apellido es que es Darío? Narváez Narváez Darío es un muchacho de Popayán es un excelente es diseñador industrial es un excelente ilustrador es un excelente creativo ¿cierto? maneja esa mano con una magia gigantesca entonces la parte de generación de ideas la imaginación la fantasía la plasticidad que el muchacho tiene la usan en esas primeras etapas y en esas y en esa fase de especulación formal y funcional y van haciendo como el dibujo y el prototipo el dibujo y el prototipo y van haciendo combinatorias hasta que ya tienen como algo más definido y era DuPont si no me equivoco la empresa con la que habían obtenido como un material que tenía unas propiedades muy especiales y cuando ya tienen como eso se lo pasan a Nicolás para que Nicolás ya coja la ingeniería del producto y le haga modelación por elementos finitos optimice la pieza y desarrolle con todas las herramientas computacionales que tienen para llevar eso a altísimo nivel igual ellos es que ellos son desarrolladores de lo que conocemos hoy como CRIO que era el el pro-engineer anterior cierto y ellos estudiando desde el 80 y de finales de los 80 desarrollando los modeladores que nosotros hoy usamos tan espontáneo y naturalmente o sea que ellos se conocían el detrás de cámaras de cómo se hace un software para modelar tridimensionalmente y ellos trabajan con Yondir y con muchas compañías y desarrollan productos de altísima calidad el mismo Alberto Mantilla lo que decía Juan Alejandro ahora el pequeño salero y pimentero blanco y negro que fue tan exitoso él contaba que ese salerito lo hizo inmediatamente después de las torres gemelas de que tumbaron las torres gemelas y resulta que la el drama de esa experiencia en todo Nueva York fue tan tan profundo que esas dos piecitas empezaron a tener un significado más profundo que lo que él había pensado él simplemente hizo un salero y un pimentero que buscaban cierto como conectarse pero entonces él decía el negro y el blanco empezaron a hablar de cómo los blancos y los negros se abrazaban y hacían o una cultura oriental y una occidental se abrazaban o sea el objeto alcanzó como un nivel semántico superior a la intención original de diseño y es el producto que más se ha vendido desde el 2001 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York que eso solo ya es una renta increíble pues ya eso le permite a Alberto tener un flujo de caja maravilloso y un objeto muy importante entonces es muy bonito penetrar en una compañía en la que la compañía te cuenta qué hace cómo lo hace por qué lo hace qué piensan qué sienten y Alberto hizo un comentario muy bello que fue creo que el comentario que a mí me pareció trascendental él me dijo yo voy a Bogotá a pedirle a las universidades bogotanas donde él estudió y les decía yo venga yo les quiero contar lo que yo hago en Nueva York mi experiencia y transferirles lo que hemos logrado y que no le paraban bolas y decía y ustedes venían desde Medellín hasta Nueva York para escucharme me pagan para conocerme para que yo les les diga las cosas él nos decía vengan cuando quieran esta es su casa lo que necesiten con todo el gusto o sea fue una es una relación más allá de lo puramente académico o sea es tener una relación más fraternal con una compañía que es muy importante Oxxo por ejemplo que es una empresa que hace muchos objetos lo que llaman Good Grips son todas estas asas de excelente agarre para pelapapas para objetos de cocina para millones de artefactos y es era muy simpático porque uno cuando entra encuentra una pared llena de guantes que creo que recogieron como de toda la ciudad y están clavados no sé 200 300 guantes de todas clases pegados a una pared porque ellos están diciendo esto están simbolizando la mano es claro es supremamente clave o sea personas de la tercera edad que tengan artritis dificultades ellos están diseñando para esas personas para niños para personas expertos que tienen que trabajar con herramientas que pueden dañarle la mano entonces guantes especiales para protegerlos de accidentes es toda una filosofía entonces es muy bonito entender eso porque lo que decía Miguel es absolutamente valioso con el diseño de experiencias el viaje a Nueva York es un diseño de experiencias es como meter en el cuerpo más allá del intelecto todo un todo un gran abanico de conocimientos una situación completamente nueva dentro del proceso de aprendizaje y lo mencionaba Juan Alejandro queremos vamos a volver a hacer el de el de Nueva York queremos hacer uno en Medellín queremos hacer una alianza en Panamá queremos hacer alianzas en Guatemala y México ayer hablábamos Juan y yo como de un plan de poder no solamente porque hay que trabajar también en términos presupuestales es decir hay muchas personas que pueden decir listo por ejemplo vamos a querer ir a Barcelona o a Milán o a otros lugares como del mundo como se hizo con China en el primer design experience de China que fue supremamente importante pero entonces habría que escalarlo económicamente porque un viaje por ejemplo a China de 14 millones 15 millones de pesos otro de 12 uno de 8 uno de 6 uno de 5 uno de 2 porque todo el mundo tiene que tener acceso a esa experiencia de ir a otros lugares de hacerlo en municipios de Antioquia y salir a los municipios a hacer proyectos allá como ya lo hicimos en algún momento con Global Design for Kids tratando de traer estudiantes de varias universidades del mundo y llevarlos a un municipio para que conjuntamente con otra gente con otros compañeros de acá hagan proyectos para colegios para niños con problemas de aprendizaje entonces todo ese todo ese marco es con una misma filosofía sacarlos del agua del aula como dijo Juan ahora y llevarlos a los distintos lugares del mundo o sea no todo lo maravilloso va a suceder en AFIT no todos los salones de AFIT van a llenarnos de la plenitud del conocimiento y de la experiencia y de lo que necesitamos saber para ser competitivos en términos individuales como personas y corporativos en términos de empresas entonces este proyecto de design experience va a empezar a crecer y va a tener que multiplicarse y se abre para cualquier profesión para personas de la universidad para personas fuera de la universidad para personas que tengan un presupuesto que tengan el otro que quieran ir a un lugar o que quieran ir al otro va a ser es vivir es una experiencia de otra manera no sé qué más hay una anécdota con o varias con Alberto Mantilla Alberto es quien está en ese momento en la foto firmándole los salelitos a Juan Camilo y es nosotros teníamos en la logística del martes estar con Alberto y Kubrick D hasta las 12 del día Alberto llega y toma una decisión y ve todo el grupo de jóvenes y ve todo el empeño que es llegar a Nueva York y estar allá y él abre su agenda él llega y dice no o sea me pregunta a mí ¿hay algo pendiente por la tarde? y yo le digo no o sea sabiendo que sí ¿cierto? básicamente obviamente estábamos en disposición 12 del día pero él nos atendió el martes hasta las 5 de la tarde 5 de la tarde o sea él cogió su agenda y la abrió completamente y empezó a hablarnos de todo de su experiencia en el diseño de su experiencia de cómo creó los salelitos cómo le dijo a una compañía de República Checa creo que fue de que fue la primera que le mandó a los salelitos y no creyeron en los salelitos y cómo esa compañía luego le replicó los salelitos y le tocó demandarla ¿cierto? y que él veía la oportunidad en Colombia de que se tenían que cambiar las cosas que Colombia tiene que empezar él como colombiano y nos lo decía tenemos que empezar a creer en lo nuestro creer en nuestro diseño y apropiarnos de ese diseño ser propios ¿cierto? y él da una apuesta grandísima y él establece y crea Curve ID Colombia ¿cierto? de hecho ellos desarrollaron la última silla de Muma y desarrollaron otros maletines para una compañía que se me olvidó el nombre de Bogotá no sé si alguien la recuerda pero hay una él como colombiano siente y ha vivido todo lo que significa el diseño y él quiere colocarlo en primera fila y nosotros estamos ahí en primera fila para entender qué significaba por parte de un diseñador porque digamos que también era la primera vez que todos nosotros o todos los chicos también entendían o estaban de la mano con un diseñador o sea no todos los días tengo la oportunidad de decir voy a hablar con un diseñador ¿cierto? entonces se está hablando con un diseñador y de muy alto nivel él se ha ganado creo que cinco lápices de acero ¿cierto? entonces es una oportunidad digamos increíble ¿cierto? entonces con Tefal o sea ellos le hacen mucho todos esos mangos o todas esas ollas a lo que es el Group Cell que es lo que compró IMUSA y no digamos que como persona yo tuve la oportunidad de estar también antes con él como casi 12 días él es muy charro él goza con uno él mamagallo como decimos aquí en Medellín lo molesta a uno él me pues ya como diseñador y yo como ingeniero él me toma y me dice hagamos un diseño y él simplemente como yo domino los CAT él me dice no, no, no quiero más CAT y él me dice a mí lo voy a hacer usted pensar como diseñador o sea como un diseñador no como un ingeniero y me colocan en el computador a hacer un diseño que me demoro 10 o 15 minutos haciendo una modelación donde al final quedo impactado de lo que él es capaz de guiar o sea él coge siempre que está en una reunión o siempre que estaba con él ahí en Nueva York él coge una hoja siempre cualquier persona que vive el diseño siempre coge una hoja o sea Juan es uno de los que coge una hoja Luis coge una hoja y siempre la hoja es para rayar rayar y hacer una propuesta entonces digamos que la experiencia de él él está cordialmente invitado obviamente a Eafit y nosotros como Eafit primera universidad que digamos ¿Cómo está el proyecto 50 cuando nos pone Edilín para que hagamos una reunión con él? Ah sí, no ¿Ahora en octubre? En octubre Él viene en octubre y la idea es ese contacto de ser un diseñador y más nosotros y más a la carrera como ingeniería de diseño un diseñador de talla mundial o sea y lo importante que es para todos nosotros o sea la experiencia que él tiene es 30 años 30 años Y en Nueva York es muy competido porque diseñar en Nueva York es muy distinto a diseñar acá pues tiene que pelear con los están llegando el mismo contado a él están llegando hojas de vida los mejores diseñadores de Japón de Holanda de Italia de Alemania de Estados Unidos o sea los mejores del mundo le están ofreciendo cosas y es un terreno muy distinto es de los buenos entre los buenos o sea es una es muy importante yo quisiera que ver que más comentarios tienen los muchachos que quisieran agregar él es una persona como decía Juan que tiene un entendimiento yo creo que es más ni siquiera sobre el diseño sino como sobre la vida que a uno le mueve el piso porque es no solamente una persona demasiado exitosa sino que al mismo tiempo siendo muy exitoso es muy profundo y eso no es tan común porque generalmente se asocia mucho el éxito con como la comercialidad de las cosas y él no es para nada eso o sea él es una persona que uno pues en las curvas le ve que que para hacer un diseño se siente y se lo goza y lo vuelve algo con amor una de las cosas que a mi más me gustó de todo lo que él dijo de sus diseños y de sus cosas fue que nos cogió y nos dijo niños si uno quisiera tanto al cliente como uno quiere a los hijos los diseños serían muchísimo menos comerciales y lograrían ser mucho más profundos que es lo que se necesita pues o sea los dos productos de los productos más significativos que él ha tenido fueron los aleros y una cuna que él le hizo a Mateo una cuna que él le hizo a Mateo que es el hijo de él y ese producto se vendió muy bien esa cuna se vendió demasiado bien y los aleros pues lo que decía Juan o sea son el producto más vendido en el MoMA desde 2001 entonces ahí se ve como un diagrama de algo que a mí como diseñador pues así como persona también me parece demasiado hermoso y es que por así decirlo él desde su experiencia de vida y desde las cosas que dice enseña que el amor y la pasión sí es el camino y ver eso desde una persona que en realidad sí tiene éxito y sí está allá lo que dicen Juan y Juan que él es de los buenos entre los buenos entonces es algo que pues a mí me pareció demasiado rescatable de toda la experiencia que vivimos con él ¿qué más? nos decía que que un diseñador tiene que lo más importante en un diseñador era que tuviera antenas y lo decía mucho lo he dicho por ahí tres veces y a lo que tuviera antenas y él nos hacía así y lo que quería decir era como que un diseñador tiene que estar enterado de la cultura que tiene que estar enterado de los aspectos de moda de los aspectos que sale uno en función de tecnología y de un montón de cosas y lo que él decía como a través de eso era que uno tiene que estar consciente de la historia porque los humanos somos la historia y al final de cuentas terminamos diseñándonos para los humanos y que para poderlos querer y para podernos querer hay que entenderlos y que para eso hay que hacer como todo ese proceso y pues son unas cosas de verdad demasiado profundas que uno pues por lo menos a mí me movió en el piso y por eso digo que uno las va entendiendo pues por ejemplo acá de pronto contándoles a ustedes cosas se entiende a más profundidad las cosas que uno piensa a través de lo que le dijeron y es algo que yo pienso que es demasiado rescatable y que se debería de repetir y que cualquier persona que tenga al menos un poquito de interés por el diseño o algún tema relacionado le podría sacar demasiado provecho y podría pues sí vivir muy bien con respecto a experiencia Bueno yo creo que ha sido un espacio centrado en la creatividad me siento mucho mejor me siento muy tranquila hoy ya sé que soy una diseñadora porque yo no puedo vivir sin el papel ni un lápiz en todo momento lo estoy buscando inclusive cuando estoy hablando entonces creo que tengo una vocación perdida diseñadora que a lo mejor en el camino he encontrado y escuchándolos creo que he encontrado en la misma experiencia dos elementos que son muy importantes que yo rescato de la experiencia y con el cual creo que sería importante poder cerrar el espacio de hoy el primero es un diseño para las emociones creo que ustedes lo expresaban ahora y escuchándolos a cada uno no solamente en lo que decían sino en la forma como lo decían significa que ese diseño de escenario se hizo antes se hizo durante y se hizo después esas clases antes que les permitían como decía yo ya he estado en Nueva York pero hoy pude ver Nueva York con unos lentes diferentes a partir de esa experiencia previa desde mirar el mapa desde poderse ubicar un mapa que son aquellos aprendizajes que le permiten a usted en cualquier momento y en cualquier ciudad ubicarse en un mapa y poder establecer creo que son los elementos antes del diseño de la experiencia durante que obviamente establecen los mapas las rutas y la flexibilidad de poder decir en un momento determinado si tenemos una agenda específica ya definida como nos movemos en esa agenda para establecer prioridades y poder escuchar un diseñador que es un top esa experiencia del diseño desde la emoción porque yo creo que hoy puede que tengas muchos aprendizajes pero hoy tienen una emoción diferente y unas historias compartidas frente a esa oportunidad de aprendizaje establecen niveles diferentes ese es como el primero el diseño para la emoción y un segundo que es muy importante desde el punto de vista pedagógico es como se hace el diseño de la experiencia entonces en el momento en el que ustedes empezaron a definir y hablar cada uno desde su área empieza a establecer como los referentes y nosotros hemos estado hablando muchísimo en Proyecto 50 del diseño de las experiencias de aprendizaje y cada vez cuidamos más el diseño de las experiencias de aprendizaje y cuidamos más cuando lo estamos haciendo en diseños en el plan digital TESO o igualmente en proyectos que tenemos con empresarios por la educación cada instante desde el comienzo desde la bienvenida inclusive hemos llegado a unos diagramas del diseño de la experiencia momento a momento y finalizando ese proceso entonces creo que uno pensaría que el diseño es únicamente para los diseñadores para los ingenieros pero los educadores y los docentes y los maestros todos los días nos enfrentamos con un diseño de experiencias la forma como estamos vestidos como nos acercamos en ese primer saludo como establecemos cada uno de los espacios quisiéramos entonces que la clase fuera un diseño de emociones un diseño de experiencias de aprendizaje que fuesen tan enriquecedoras que finalizando la clase pudiésemos cerrar los ojos y ver la ilusión como lo decía yo lo tuve que escribir en algún mensaje en un tweet interno como crear experiencias de aprendizaje que tiempos después un estudiante pudiese decir simplemente me generó una sonrisa interna entonces creo que el el escucharlos a ustedes nos ha generado una sonrisa interna nos ha generado reafirmar lo importante que significa el diseño de las experiencias como se pueden soñar experiencias no solamente en Nueva York en Barcelona en Milán sino también como generar espacios que uno pueda mostrar los escenarios de innovación y de experiencias que se han desarrollado en Medellín en el Valle de Aburraje creo que ha sido un tema sobre el cual ustedes ya han ido avanzando entonces yo no creo que sea una experiencia nueva yo creo que ha sido una experiencia continuada ustedes ya habían iniciado con ese proceso de mirar la ciudad desde otras experiencias solo que ese día tomaron un avión para ir a Nueva York pero creo que ya es un camino en el cual el departamento y un tema muy importante que lo expresaban y era no solamente conocer sino reafirmar lo que tenemos en este momento entonces creo que bienvenidos celebramos de verdad esta experiencia que ustedes tuvieron sabemos que es una experiencia de vida y bueno para el departamento académico como siempre muchísimas gracias por permitirnos escucharla por permitirnos recrearnos por permitir encontrar que todos somos diseñadores y tenemos diferentes fuentes y que cuando hablamos y ustedes lo decían ahora hablamos de una experiencia de un egresado de AFI como un sujeto que no solamente tiene un conocimiento disciplinar sino que puede acercarse a la globalidad a la historia a el arte de una manera diferente establecen unos parámetros de profesional que esperamos poder vincular entonces a todos los que nos acompañaron muchísimas gracias gracias por esta oportunidad gracias por no solamente escucharlo en voces de los profesores sino también en voces de los estudiantes que establecen un esquema diferente y bueno este espacio quedará grabado igualmente y esperamos que sea como lo han sido todos los espacios del ciclo de creatividad un espacio donde la gente vuelve y vuelve a ir porque encuentra elementos importantes para todos muchas gracias y un buen día aplausos 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 ¡Gracias!